Hoy estoy vestido supuestamente con el color del año 2020, por eso quiero ahora compartir el informe que nos envía nuestros aliados de RPTV, en este caso Laiz Bali, una de nuestras aliadas sobre el color del año, que aparentemente es el azul neutro. Vamos a ver el informe. Vamos a apoyar a la industria de la moda. Este 2020 es azul, por eso expertos en color de los Estados Unidos eligieron al azul clásico como el color para este año, un tono que es sinónimo de calma, confianza y conexión. El color en general, consciente o inconscientemente, comunica, ¿no? Entonces cuando tú usas X o Y, ya estás diciendo algo. Hombres y mujeres por igual suelen elegirlo como su color preferido. Este tono, conocido como clásico, es un azul oscuro, elegante y simple que permite combinarlo con todo. Rojo, el amarillo. Los jeans, que son azul índigo, pues van con todo. Fácilmente, cualquier persona de cualquier edad, de cualquier estilo se lo puedo poner porque es un color básicamente neutro. El azul hace parte de la paleta de colores fríos junto con el verde y el morado. Es el color del mar y del cielo. Estudiosos de la cromoterapia, una terapia alternativa para sanar, dicen que favorece la calma y ayuda a regular la respiración y el pulso cardíaco. Es un color que deja que todo el resto fluya. Es el color perfecto para una multitud de ocasiones. En el caso de una entrevista, lo que tú estás diciendo es más importante que lo que llevas puesto. Así que, si está buscando proyectar una imagen de credibilidad y seguridad, el azul puede ser su color ideal. Ya saben pues, azul, el color de 2020. Y les voy a presentar a una persona que vino con el color del año 2020, querido Julián. Muy bien, con el código de vestimenta como tiene que ver.